¡Ay, mi vida, mi vida! ¡Eso, eso! Me asombre sin ir con lo que huye Unirando con mi pobre corazón Porque el sueño de tus lindas son tus retos Algo de oro en el camino de otro amor Y el pesar que te aturaba tiernamente Te ha tocado como nunca me sentí Y por esas cosas de la vida Y el beso de tu boca se me ha descrit Algo de mis amores y amores Y el beso de tu boca se me insiste Que no puedo conformarte Sin poder te contigo Algo de mis amores y me cance de quererse Algo de mis amores y me cance de quererse Y el beso de tu boca se me ha descrit Y el beso de tu boca se me ha descrit Y el beso de tu boca se me ha descrit Amor de mis amores y me ha descrit Y el beso de tu boca se me inhó 别se Y el beso de tu boca se me ha descrit Gracias por ver el video.